Porque... Pero creo que veo un vídeo antes. ¿Ah sí? Sí. Finalmente las dudas se disiparon y después de tantas especulaciones, renders pasados y noticias falsas, el Club San Lorenzo de Almagro presentó formalmente lo que sería su futuro estadio. La estrella de TV y presidente del club, Marcelo Tinelli, inauguró el YoRoom, donde socios, simpatizantes y vecinos podrán ver en vivo y en directo el proyecto urbano integral, que incluye la nueva cancha del Ciclón, inspirada en varios de los estadios más modernos del mundo y elaborado por la reconocida empresa IDOM, la cual por ejemplo estuvo detrás de la construcción del nuevo estadio San Mames del Bilbao español. A todo esto, para que la dirigencia encabezada por Marcelo Tinelli y los socios puedan poner el primer ladrillo, todavía restan algunos pasos legales, aunque ya el club dio un gran paso en aquel día de noviembre de 2019, cuando la legislatura aprobó en primera lectura la ley de rezonificación, que permitía que el predio de Avenida La Plata se habilite para la construcción de un nuevo templo. Si bien hace casi un mes Marcelo Tinelli sostuvo que el estadio podría estar levantado en aproximadamente 3 años, actualmente la estrella de TV se mantiene cauto y ha manifestado que es difícil poner un plazo para la construcción del estadio, ya que lo que se viene es una ingeniería financiera que se está trabajando por diferentes lados. En cuanto a la financiación del estadio, advirtió que hay varias empresas chinas, alemanas, suizas, y de Estados Unidos que se han contactado con el club. Se han hecho estadios en el mundo con devolución de dinero a 20 años y tenemos fe que podemos conseguir ese crédito, manifestó Tinelli. En los últimos tiempos vecinos del barrio de Boedo se manifestaron en contra de la construcción del nuevo estadio, tomándolo como algo negativo para la comunidad, pero desde el club remarcan que el proyecto incluye algo mucho más que un estadio. Habrá una plaza pública a la que el vecino podrá ingresar las veces que quiera, una escuela, un centro deportivo, uno de salud, y la integración barrial se dará por intermedio de actividades culturales y artísticas. Además, tendrá un basamento comercial para reactivar la zona será la transformación urbana más importante que tendrá la zona sur de la ciudad. Siguiendo con el estadio, el campo de juego estará unos metros por debajo del suelo y el 100% de los espectadores estarán bajo techo. Además, está previsto la construcción de un edificio habitacional en el cual el plantel profesional podría utilizar como concentración. Habrá unas 1500 cocheras subterráneas y en los subsuelos también se realizarán otras obras como el gimnasio y el natatorio. Se apuntará a que el estadio tenga capacidad para 46200 espectadores sentados, cumplirá con la capacidad y las exigencias de Conmebol y FIFA para poder aspirar a ser anfitrión de encuentros decisivos de copas, y, por qué no, también recibir a la selección argentina. En los últimos tiempos de parte del club y de su hinchada, solo se ha demostrado la pasión y orgullo por la institución, cuya pasión y orgullo han llevado a que el anhelo de volver a casa esté cada vez más cerca, y eso se ve remarcado en cada paso que se dio hacia adelante, con la única meta de lograr el tan ansiado sueño.